criminal de una organización que él con sus principales operadores, este nuevo testaferro que hasta ahora no se conocía, como es el señor Pedro Morejón, uno de sus más cercanos colaboradores, bueno ahora eso se sabe y la ramificación que eso significa, cómo manejan, cómo lavan el dinero proveniente de distintos delitos. Así es que entonces Dios dado, esta es la razón por la que tú quieres incriminarme y ahora es cuando falta tela que cortar de esta denuncia y como anuncié, como lo acabo de decir, faltan cosas por presentar a la fiscalía donde quiero que nos veamos las caras porque tú decías que nos deberíamos presentar en Venezuela, allá en esa fiscalía chimba o que no sirve como se dice allá, nombrada por una asamblea nacional constituyente absolutamente ilegítima para ser procesado frente a unos magistrados que no es sino la oficina jurídica de Nicolás Maduro y frente a unas instituciones que hoy están conducidas además y protegidas lamentablemente por un señor que se llama Padrino López que también es responsable de lo que está pasando en el país porque no es verdad que la fuerza armada venezolana toda está corrompida, la inmensa mayoría de la fuerza armada sufre y padece los mismos dolores que está sufriendo nuestro pueblo pero esa cúpula del generalato que dirige Padrino López también es responsable porque ellos conocen de estas cosas que se han venido realizando en el país de los grandes negociados que han hecho esa cúpula de generales donde forman partes otros que han sido denunciados por mí en oportunidades anteriores así que estoy a la orden